Creo que es muy importante que entendamos a qué vienen o cuáles son los componentes de la sigla LGBTI. Los primeros tres componentes están relacionados con la orientación sexual, es decir, con cuáles son las personas hacia quienes se dirige el afecto, el erotismo, el ejercicio del sexo y la genitalidad. Luego tenemos en la sigla a las personas trans que alude a la diversidad o a la forma diversa que tienen las personas de construir la identidad de género de una manera que no corresponde a la asignación de género que se da al nacer. Y finalmente tenemos las personas intersexuales que son las personas cuya diferencia no reside ni en la orientación sexual ni en la identidad de género sino en su corporalidad. Es decir, estamos hablando de personas que tienen características sexuales, biológicas que socialmente leemos como correspondientes a machos o a hembras. Estas son las personas intersexuales, hasta ahí tenemos como la sigla más clásica LGBTI, pero también tenemos otra cantidad de personas que no están recogidas en esa sigla, por eso la sigla se ha ido ampliando. Entonces tenemos a las personas queer, por eso tenemos una pu. Queer significa raro, extraño y alude a las personas que no tienen una construcción de género y que no encaja muy bien en ninguna clasificación y también pueden tener maneras particulares de transitar en la orientación sexual. También tenemos las personas bigénero, que son las personas que se entienden tanto como hombres como mujeres. Tenemos las personas a género, que son las personas que no se entienden como personas con género, simplemente se entienden como seres humanos. Y tenemos un largo etcétera de acuerdo, digamos, a las condiciones, a las reivindicaciones que se van dando en cada país de estas maneras múltiples de entendernos, de nombrarnos como seres humanos. La transgeneridad es la realidad que viven las personas que construyen, viven una identidad de género diferente a la que fueron, a aquella con la que fueron asignadas al nacer. Voy a poner un ejemplo, una persona puede nacer con una genitalidad que nuestra cultura lee como correspondiente a la femenina, pero construir una identidad de género masculina. También puede darse lo contrario. Hay un asunto muy importante en lo que tiene que ver con el trato con las personas trans. Lo primero es simplemente preguntarle cuál es tu nombre, cómo quieres ser tratado, en masculino, en femenino, y cuál es el nombre por el que desea. Creo que es un asunto muy sencillo. Nosotros no vamos por ahí asumiendo el nombre de las personas o la identidad de género de las personas. Simplemente a partir de los datos que las personas nos transmiten, nosotros vamos configurando una manera de tratar. Es muy importante entender que las personas trans viven unas condiciones de opresión particulares, que las aleja del ámbito educativo, del ámbito laboral y de otros ámbitos de la vida social y cultural. Por eso es muy importante hacer apuestas desde lo institucional, desde lo social, desde lo comunitario, pero también desde lo personal, por generar espacios de reivindicación de los derechos de las personas trans. ¿A qué? A los derechos que tenemos todos, al empleo, a la vida digna, a educarse. Finalmente es propiciar una condición de ciudadanía para las personas trans. La realidad de las personas trans no radica en ellas, radica en una sociedad que debe empezar a entender que hay otras posibilidades de construcción en los seres humanos. Igualmente es fundamental entender que hay personas trans que se mueven y se desenvuelven en todos los campos del conocimiento, del saber, de la vida laboral. Y que quienes no lo hacen no es por falta de capacidades, sino por las barreras sociales que tienen para desempeñarse. Una de las inquietudes más frecuentes que hay es qué hacer. Qué hacer cuando me encuentro que mi hijo, mi primo, mi amigo, mi tío, mi padre, mi madre, son personas LGBTI. Creo que lo primero es acudir a un asunto muy importante dentro de los seres humanos que es la empatía. Poder ponerme en el lugar del otro. Bien documentado por estudios la gran diferencia que hay cuando una persona es acompañada y es aceptada en su proceso de tránsito. Y cuando no lo es, especialmente por parte de su familia y de sus figuras de referencia. Y de ese acompañamiento va a depender mucha parte de la salud mental, física y de la posibilidad de generar una interacción social tranquila, agradable. Es más, de las posibilidades en la vida. Cuando tenemos personas trans, por ejemplo, que son acompañadas por su familia, entonces estas personas trans pueden salir de ese binomio que se ha vuelto casi una maldición. Y es la posibilidad de desenvolverse solamente en la prostitución o en la peluquería. Y alcanzan otros grados de estudio, otras posibilidades que les permiten desenvolverse de otra manera en la vida. Nosotros, como Red Popular Trans de Medellín, agrupamos personas de todas las condiciones, con todos los niveles de formación, desempeñando cargos diferentes en lo público, en lo privado, cargos de dirección, también cargos operativos. Es decir, las personas trans pueden desenvolverse en la vida social y cultural de manera amplia y hacer un aporte bien, bien interesante.